Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien porque has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Yo sé bien lo que has vivido, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que me dices. Aunque a veces no me hablas, yo sé bien lo que en ti sientes. Aunque nunca lo compartas, yo a tu lado he caminado. Junto a ti yo siempre he ido. Aún a veces te he cargado. Aún a veces te he cargado. Pero nadie te ama como yo. Pero nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo